Saludos mi gente, Eulis Baez de Nevada de Gran Canaria, el capitán. Quería invitarles a que se pasaran por el planeta Gran Canaria, y identificar que tienen que hacer 4 de enero para hacerlo. Y eso por ahí con los niños y las familias porque se lo pasan bien. Así que yo te desayuno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.